En el pasado 19º Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RETCOLSI, 22 proyectos de la OCUN Dinamarca clasificaron para participar en el Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros RETCOLSI. Tres de los proyectos hacen parte de los Semilleros de Investigación de la Extensión Chía, representados por los estudiantes Alisson Rosso, Cristiano Tálora y María Teresa Jiménez, los tres estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas. Nosotros hemos decidido realizar una herramienta TIC para los estudiantes de primero a tercero grado de primaria en el área de sanción natural. ¿Qué tiene de diferente a los demás? Esta herramienta cuenta con relevo aumentado, lo que es unir el mundo real con el mundo virtual. Por ende, en línea podrá explorar esta nueva tecnología. La herramienta didáctica contará con un estilo visual especializado y con colores saturados. Hago parte del grupo de investigación ZARA por medio del semillero Invensoft y junto con mi compañera Andrea Silva generamos un proyecto desde la perspectiva de realidad virtual para generar capacitación en manejo de incendios con extintores. Pudimos presentar nuestro proyecto frente a la Red Colombiana de Semilleros de Investigación Red Conci, obtuviendo un puntaje destacado y lo que nos permite participar a nivel nacional. Nos parece un proceso muy enriquecedor generar todo este tipo de participación y divulgación científica desde nuestra universidad porque nos permite mostrarle a la sociedad lo que estamos generando desde nuestros semilleros de investigación y ser reconocidos por este tipo de avances. Asimismo, nos permite generar una interacción con otras universidades, por lo cual esperamos que sea un proceso que se siga promulgando en la universidad y que cada vez abarque la participación de más estudiantes.